La tabla periódica está organizada en grupos y periodos. En la actualidad se conocen 118 elementos distribuidos en 18 columnas verticales conocidas como grupos y 7 filas horizontales llamadas periodos. Los grupos indican el número de electrones que tiene un átomo en su último nivel de energía. Estos electrones se denominan electrones de valencia y permiten formar compuestos como por ejemplo el cloruro de sodio. Los grupos van de arriba hacia abajo formando columnas. Los periodos indican el número de niveles de energía que tiene un átomo. Van de izquierda a derecha formando las filas. Los periodos se identifican con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por ejemplo, el átomo de oxígeno se encuentra en el periodo 2, por lo tanto, tiene dos niveles de energía y está en el grupo 6, es decir, tiene 6 electrones en el último nivel de energía y estos electrones son los que le permiten formar compuestos.